Bueno, pues esto, dice Marcuse, nos llevará a la anulación del progreso. Ahora viene el pensamiento crítico de la antropología. Un hombre que tiene en la mano, tiene, notar el tiene, tener, un hombre que tiene en la mano todo lo que quiere tener, solamente tiene futuro si el ser que manipula el tener tiene la categoría del tener. Es decir, el ser y el tener están en esta relación. El tener es para llegar a ser. El día en que el hombre quiera tener para tener y olvide el ser, el tener se volverá contra el hombre y lo machacará. Eso está bien dicho. Esto es existencialismo. Es decir, no está mal tener, pero sí siempre estará mal y será peligrosísimo cuando el tener supere al ser. Un hombre que tiene más de lo que es, es peligrosísimo. Un terrorista. Terrorista que puede ser mundial el terrorista. Puede ser un vendedor de armas de categoría mundial, o puede ser un terrorista, o puede ser un gobierno de una zona del mundo que se haga con unas armas nucleares que tengan más poder que el poder de amar que tenga el gobernante que las manipula, sencillamente. Bueno, el de amar ya he dicho una palabra demasiado pronto porque vendrá después. Es decir, que el tener va muy bien en cuanto construye el ser. El hombre se construye gracias a lo que tiene, evidentemente. Pero segundo, cuando el ser es inferior a lo que el hombre tiene, lo que el hombre tiene se constituye en destructor de su propio ser. Por tanto, todo hombre que siendo poco, tiene mucho, está condenado a muerte. Y en cambio un hombre que teniendo poco es mucho, siempre sobrevivirá. Respuesta. Justamente porque Europa durante muchos años, cientos de años, se dedicó a ser, ha logrado esta eclosión y maravilla del tener. Y no al revés. Lo que pasa es que ahora ha olvidado el ser y se dedica a tener. Y nace el hombre unidimensional en su propósito, el aquí. Es decir, que el hombre europeo, de donde sea, pero europeo, que se fija solamente en el tener y olvida el ser, es un hombre unidimensional, tiene una sola dimensión. O es que el hombre debe tener dos dimensiones. ¿Y por qué critica Marcuse que el hombre sea unidimensional? Y digo que ahora va a hacer una exposición existencial que es magistral. Veámosla. Aquí tampoco nos podemos perder, porque esto es fundamental. Vamos a ver. El hombre unidimensional dice que la desgracia del hombre de Europa es que sea unidimensional. Porque el hombre es bidimensional. ¿Qué significa bidimensional? Que el ser del hombre, noten que esto es ontología, no es historia, ya. El hombre, hace de filósofo ahora Marcuse, y lo era, el hombre es bidimensional. Es decir, es un ser que oscila entre lo que tiene y lo que desea. Fíjense que bien. Luego lo del deseo vendrá, ya he dicho la palabra amor antes de tiempo, y el deseo, desear, es justamente amar, que es la esencia del hombre. Es decir, que el hombre es como un péndulo, y el espacio vital del hombre, lo que hace que el hombre pueda vivir, es que el hombre oscile entre lo que proyecta, su deseo, y lo que logra, lo que logra. Bueno, pues, yo proyecto una cosa, y luego la deseo. Ha de haber un espacio vital. Aquí respiro. Por ejemplo, yo nazco y muero. Nazco, deseo, proyecto, muero, realidad. Toda mi vida es el oscilar entre los dos podros. Yo hago un proyecto de vida, quiero ser abogado, y empiezo. Primero tenemos el proyecto, quiero ser abogado, todo el espacio vital de mis estudios, hasta que llegue a ser abogado. Cuando sea abogado, ese abogado se hace a la vez proyecto. Muy bien, ahora soy abogado, quiero tener un bufete. Empiezo, y lo monto. Deseo que se va realizando. Es decir, que toda la vida del hombre oscila vitalmente entre el deseo y el logro. Cuanto más se acercan estos dos extremos, los dos polos de la oscilación, cuanto más se acercan, menos espacio vital tiene el hombre para respirar y vivir. Fíjense que bien se va poniendo la cosa, y qué hermoso es. No digo lo que digo siempre. Qué hermoso es, porque esto es verdad. Es una verdadera síntesis de pensamiento europeo. Si un día se acerca el deseo y el logro, cuanto más se acerca el espacio donde el hombre vive y es, se constriñe. Y claro, ya nos tenemos que preguntar, oye, y en un momento dado en que lo que el hombre quiere, el deseo, y lo que el hombre logra, se tocan, es decir, yo deseo una cosa y ya la tengo. Los dos espacios se tocan, entonces sale el hombre unidimensional, que es un hombre muerto porque no tiene espacio donde respirar. El día en que el hombre, cosa que desea, cosa que logra, ha juntado los dos extremos donde se realiza su vida, los ha juntado, se ha hecho unidimensional, y es un hombre unidimensional. ¿Qué es? Que no es hombre, no puede vivir. Y verán la consecuencia nefasta que saca de ahí. Por eso he dicho que es un pensamiento crítico muy duro, que removió mucha gente hace 20 años y que sigue todavía por ahí, de forma que nos puede iluminar. Volvamos pues al tema. La proposición es fácil de entender. El hombre es un ser pendular, que necesita un campo de pendulación. Este campo oscila entre lo que el hombre proyecta, él llama deseo, y lo que el hombre logra, o realización. Toda la vida, ya lo ven, los espacios luego oscilan cada uno en el suyo. Toda la vida es nacer, es un proyecto. El hombre nace, tarea de sí, ¿se acuerdan? Existencialismo. Una tarea, un proyecto, y al final el hombre se logra, o no se logra, se logra en la muerte. Hay que un espacio vital. Pero dentro de ese espacio grande vital hay otros espacios, por ejemplo la carrera, por ejemplo el matrimonio, por ejemplo lo que cada uno va pensando. El hombre vive de esta realidad. Y Marcuse saca una idea de Husserl muy bonita, y dice, es que además, noten que esto les va, a los que son muy europeos, les va a resultar difícil de comprender, porque va contra el pensamiento europeo actual. Decía Husserl, es tan verdad que el hombre es proyecto y realidad, lo mismo que dirá ahora Marcuse, más tarde que Husserl, que se podría preguntar, ¿y qué le pertenece al hombre más? Es decir, ¿qué es lo que hace más feliz el hombre? Al hombre. ¿El proyectar o el realizar? Digamos que el péndulo se mueve entre proyecto y realidad, ¿verdad? Y oscila. Bueno, pero el péndulo tiene una gerencia, alguno de los dos polos, es más de el deseo o más del logro. Y Husserl decía, más del deseo. Es decir, si el péndulo tiene una inercia hacia uno de los lados, es justamente hacia el deseo. Es decir, construye más al hombre lo que el hombre desea, que lo que el hombre logra. Toma, eso no lo hemos estudiado, esto es Husserl y es muy bueno, pero Marcuse lo explota y así lo estudiamos ahora. Es decir, el hombre oscila entre el deseo y el logro. Y si le preguntáramos al péndulo, bueno, sí, como cuando le preguntan a un niño, tú, ¿a quién quiere más, a papá o a mamá? ¿Eh? Si el niño es listo, sale, pero si no, le ves la gerencia. Bueno, pues el péndulo es igual. Pregúntale, el péndulo que es el hombre, ¿dónde tiene más gerencia? ¿Al deseo o al logro? El europeo de hoy dirá, hombre, el logro. Pues no, no, el deseo. Ejemplos. Tú proyectas una excursión a gredos y la preparas bien. La disputas entre tus amigos, la vas preparando, vas ensayando, la campaña, como dirás, y al final, de un mes, al final haces la excursión. Y cuando estás en gredos, sentado ya dices, si yo hubiese sabido. Y cuando vuelves a Madrid, dices, desde luego, lo pasé mejor proyectándola que cuando la realicé. Y José le dice, este es el cogollo humano. No es que seas tonto cuando piensas así, es que eres muy hombre. El hombre es un ser de proyectos. Un ángel le dijo a Daniel una vez, en el Antiguo Testamento parecían tontos, los del Antiguo Testamento. Un ángel le pareció a Daniel, que era un pagano, no era judío Daniel. Le dijo, Vir de Sideriorum es. Él es un hombre de deseos. Ya le podrían poner a uno en la tumba esa idea. Hombre de deseos. Porque ese es el hombre. El hombre que inacabablemente desea. He dicho que la creencia, según Cussell está aquí, el hombre está más en lo que desea que en lo que logra. Y de hecho, todos sabemos, por la antropología y por la teología, que el hombre se realiza por sus intenciones. Tú has querido ser bueno y no lo has logrado, te darán por bueno deseos. Tú has querido educar bien a tus hijos y te han salido de través, te pagarán la educación por buena, has querido hacer el bien. Tú has querido ser fiel a tus amigos y no lo has logrado, pero te pagarán por bueno, has querido ser, has querido. Ven el deseo. Un hombre sin deseos es hombre muerto por muchas cosas que tenga. Ahora sale otra vez Marcuse. El hombre es saturado, el hombre sin deseos porque lo tiene todo logrado es hombre muerto. El hombre es fundamentalmente proyecto, tarea y deseo. Bueno, pues volvamos ahora al tema otra vez, otra vuelta al tema. Hemos dicho que Husserl dice que sí que es verdad que el hombre oscila, pero que si el péndulo tuviera que parar, si tuviera que pegarse a alguno de los lados, se nos quedaría, el péndulo hombre, se nos quedaría pegado a la parte, bueno, a la derecha de ustedes es a la parte de principio, de punto de partida, de proyecto o de deseo. Ahí se quedaría. Bueno, pues Marcuse coge esta idea y dice, entonces el hombre esencialmente oscila entre lo que desea y lo que logra. Y es lo que el hombre desea, es de tal categoría que hace más al hombre lo que el hombre desea que no lo que el hombre logra. Y por tanto, cuando el deseo y el logro se acercan demasiado, el logro invade, mata al deseo y el hombre no tiene donde respirar y se muere. Es decir, ¿qué puede suceder? Que si Europa, hace 40 años escribía, si Europa logra sus fines, que son una técnica y un poder absoluto, al lograr ese fin, ese proyecto, esa realidad, habrá quemado todos sus deseos. La vida en Europa será imposible. Y no se equivocó la profecía. Lo tenemos todo, pero se vive muy mal entre nosotros. Claro, porque hemos matado el deseo. Digo que le hemos de dar otra vuelta porque esto es muy serio de pensar, sobre todo cuando escudriña en las interioridades profundas del hombre. Hemos dicho con Husserl que el hombre es tan proyecto más que deseo que normalmente nos deleitamos más cuando proyectamos que cuando realizamos. ¿Verdad? Y uno dice, yo estoy contento de haber ido al Japón, pero no volvería. Es decir, te das cuenta, el logro ha matado tu deseo. Tú deseabas más y el logro ha sido más pequeño. Bueno, pues dice Marcuse, el hombre podría salir de este tema ya que Europa proyecta cada vez más logros, es decir, hace cada vez más fácil que lo que desea se logre. ¿Verdad que sí? Un medieval decía, quiero ir al Japón. Le decían, guapo, primero reza el itinerario y después haz testamento por el Japón. No se vuelve. O sea que el deseo lo tenía, pero lo podía lograr. Quizá cambió de la vida entera. Y hoy voy al Japón y vas. No pasa nada. Voy a Marte y vas a Marte. Quiero acabar con Francia y tirar dos bombas en París bien puestas y acabar con Francia. Y no hace falta ser presidente del gobierno, por lo visto hay otras gentes que tienen esta capacidad ya hoy en día. Es decir, que Europa va acercando más el deseo al logro, a la realidad. Es decir, cada día es más fácil lograr lo que uno desea por descabellado que sea. Es decir, cada día es más fácil y es más real que el espacio vital en que el hombre se mueve se condense y se acerque más. Y decía, veamos la educación. ¿Qué es la educación? ¿Cómo educamos? fíjense que Europa esto hace 40 años que está escrito Europa es una sociedad de consumo ahora vendrá la palabra de consumo quiere decir una sociedad donde todo aquello que tú quieras consumir se te ofrece y más decía él es que Europa ya está logrando ahora ya lo hemos logrado nosotros es que no solamente cosa que quieres deseo consumir ya la puedes consumir quiero un salmón de Noruega a 20 metros está a ver quiero caviar de Irán aunque sea problemático lo puedes comprar es decir que cada vez es más verdad que lo que tú deseas se puede lograr entonces Europa está haciendo una cosa curiosísima y es que todo aquello que tú puedes consumir te lo ofrecen y decía Marcuse y no solamente así es que ya estamos empezando un tiempo y digo que ya hemos llegado nosotros empezando un tiempo en que no solamente deseo que tienes que lo puedes satisfacer sino que además las cadenas de propaganda medios de difusión de comunicación social las cadenas de propaganda te ofrecen cosas que no deseas es decir te hacen nacer deseos que nunca tendrías no solamente es que desde fuera te ofrecen todo lo que puedes puedes desear es que te hacen desear lo que te ofrecen tú estás consumiendo unos polvos de lavar y luego va a aparecer plum te dicen estos lavan más blanco y yo anda pues no lo sabía y los compras es que es verdad la sociedad de consumo tírese después de usarlo además otra vez sin compromiso antes antes usábamos las cosas hasta el final es decir tú comprabas una cosa la cogías cariño y cuando te despedías de ello era cuando se quedaba en pedazos ya pero hoy en día compras una cosa por ejemplo una servilleta no le coges cariño es de papel te limpias la tiras claro el cristal si ahora no hay cristal coges una cosa de plástico un litro de leche termina la leche tiras el plástico no le coges cariño sociedad de consumo es decir que no solamente cada vez el logro está más cerca del deseo sino que es que además el deseo es invadido por el logro es decir por ahí fuera ya hay cosas en stock montones de cosas que tú no sabes que existen pero ellas ya existen y que te las anunciarán provocando un deseo que tú no tienes es decir el logro está antes que el deseo fíjense que inversión o sea que yo estoy logrando cosas que nunca he deseado en la televisión estos polvos entonces los compro o sea los compras y los acabo de descubrir ahora mismo Europa está caminando decía Marcuse a una inversión del hombre el hombre debe respirar entre lo que proyecta y lo que logra cuando esto se acerca el hombre se hace imposible porque no hay campo de oscilación estamos en un momento en que ya cosa que deseamos cosa que logramos pero Europa sigue empujando y produce de tal manera sociedad de consumo que ya no solamente ofrece la satisfacción de todos los deseos sino que además hacen hacer deseos porque ya tiene la satisfacción construida y esto sucede sobre todo decía él en la educación los hijos de Europa ahora esto se ha multiplicado los hijos de Europa son unos niños que tienen todo lo que quieren verdad que sí más todavía vendrá el día en que los niños tendrán cosas que no han deseado verdad que sí noche de reyes carta a los magos quiero que me traigan una guitarra y una bicicleta y papá que lee la carta es un cielo mira este niño bueno le ponemos la guitarra la bicicleta bueno y como además es tan discreto y hay tan pocas cosas pues un piano de cola y y por qué no ya una motocicleta de estas que así se la pone es decir que el día de reyes el niño recibe más de lo que ha soñado estos hijos de la saturación que llama Marcuse tendrán fíjense que profecía es que es curioso no es profeta él pero en fin no lo vuelvo a decir más eh que profecía más bien dicha estos hijos de la saturación tendrán un inconveniente y será el aburrimiento porque el hombre que tiene todo lo que desea o más se aburre porque no sabe apreciar las cosas que tiene claro hace 40 años contra esto luchaban contra la sociedad de consumo y la inversión de valores luchaban los de mayo del 68 justamente esto la imaginación al poder ver la imaginación esta no se satura nunca es buena idea llegó la mediocridad como han dicho ellos después nosotros predicamos la imaginación al poder y llegó la mediocridad en todas partes ahora Europa y el mundo son mediocres en todo incluso en el poseer que es terrible pero si querían la imaginación ¿por qué? porque esta no se satura ya habían descubierto si queremos gobierno no queremos gobernar porque el gobierno satura dinero no queremos dinero ¿qué queréis? imaginación porque siempre es más el proyecto que el logro en la imaginación por tanto al niño al cual le has ofrecido además de la guitarra el piano de cola y la motocicleta ¿qué imaginación va a tener? si tú ya se la has matado si antes de que floreciera la imaginación del niño ya la has metido encima de la flor a punto de eclosionar la has metido la bicicleta y el piano de cola ya no puede está claro el niño entonces como tiene más de lo que desea no aprecia las cosas y al no apreciarlas pues se aburre con ellas ¿cuántas veces los mayores hemos dicho mira si a mí el día de reyes me llegan a poner esta cosa esta cosa es una de las diez que le han puesto al niño esta pues yo me divertía tres años y este hijo mío el nieto este ¿sabe lo que ha hecho? se la miró jugó un poco y la ha arrinconado cinco minutos se ha cansado bueno pues Marcos se tuvo razón la sociedad de consumo produce hombres cansados nosotros estamos cansados ¿cansados de qué? de tener más de lo que deseamos no parece verdad ¿no? pero está siendo verdad como vivimos mucho de lo que tenemos y a veces no tenemos más que lo que tenemos nos gusta tener pero ya en que el hombre descubra que hay mucha más aventura en el ser en el desear que en el tener se apuntará al tener y todas esas cosas de consumo que nos están estrangulando la respiración se quedarán arrinconadas exactamente como la profecía del juguete del niño lo mira lo toca un poco y lo deja eso es lo que vamos a hacer nosotros hacia el año 2000 los que lleguen todos los juguetes que ahora nos entusiasman poco a poco ya desmontamos cohetes que eran la adoración de los técnicos y de los gobiernos ya procuramos poner coto al consumo de petróleo poco a poco nos cansaremos menos mal es decir y termino Marcuse decía y lo peor del caso es que esto no tiene solución todo lo que diré ahora es de Marcuse y no mío la verdad para mí es todo lo contrario pero quiero hacer la profecía no tiene solución ¿por qué? porque está claro que los hombres Europa que ha creado este mundo de consumo es feliz con el consumo es decir se desentiende del tener se desentiende del ser y va hacia el tener como loco que es lo único que tiene el tener es lo único que tiene porque no es nada está vacío por dentro está malhumorado es criminal por dentro este hombre está entusiasmado con el tener las generaciones que vienen son el futuro de la historia evidentemente el año 2000 pues lo alcanzarán los que ahora tienen 30, 40, 50 años los de 80 años no alcanzarán los de 2000 como no hagan milagros de ser más que de tener no lo alcanzarán entonces dice Marcuse el futuro está en las nuevas generaciones pero no hay futuro ¿por qué? primero porque los mayores que han creado la sociedad de consumo la adoran y no la quieren dejar de hecho nadie la deja los que podrían no adorarla y liberarse de la sociedad del consumo son los que nos vienen detrás las nuevas generaciones pero la sociedad de consumo es tan nefasta y tan inhumana que ha inventado los sistemas para que las generaciones que vienen que serían las que limpiarían el futuro no puedan hacerla es decir los envenenamos de tal manera que los nuevos que vienen están entusiasmados con nuestros proyectos y realidades y decía Marcuse mirad por ejemplo la escuela y la universidad otra vez del 68 la sociedad de consumo que somos nosotros y que adoramos lo que tenemos y que no tenemos más que lo que tenemos nos las hemos ingeniado de tal manera que los que nos vienen detrás que podrían ser la salvación del día de mañana han de pasar para nosotros por la escuela y la universidad y la escuela y la universidad son la correa de transmisión de nuestros deseos es decir que la escuela y la universidad fabrican enamorados de la sociedad de consumo ¿sí o no? la universidad y la escuela fabrican una juventud que cuando sale de ella se apunta al consumo nuestro es decir esto no tiene solución más que un estallido macabro en donde la humanidad se quede reducida a tres o cuatro y vuelvan a empezar esto es Marcuse la realidad no es esta porque ahora ya estamos viendo como justamente nosotros por una parte sobre todo los más jóvenes ya se están desapuntando de la escuela y de la universidad que curioso ¿verdad? lo humano por debajo sabe soluciones tenemos en nuestros genes puntas de futuro proféticas que van instuyendo por donde vendrá el aire del año 2000 y hacia ese aire oliéndolo se orientan ya las juventudes de hoy se despuntan de la escuela en mala hora decimos nosotros y de la universidad y se apuntan a cosas muy raras pero que ciertamente no tienen que ver con la sociedad de consumo no me refiero justamente como diré ahora a las lacras de nuestro siglo lo digo ahora Marcuse dice ¿y entonces qué solución hay? hay una solución como el hombre debe hostilar entre lo que desea y lo que tiene y esta sociedad de consumo le ofrece la saturación de todo lo que desea y más le llena antes los deseos que él los tenga entonces ¿qué solución queda? como el hombre es hombre siempre el hombre saturado el hombre que lo tiene todo se empeñará en inventar cosas que mantengan vivo su deseo ¿y cuáles son estas cosas? el alcohol la droga y el sexo decía Marcuse fíjense lo único que no les damos les damos ¿quieres una moto? no un hijo mío no tiene una moto un coche le das el coche le matas el deseo como el niño sabe que cosa que pide le das y le das más el hombre que sigue siendo por dentro muy pequeñino todavía el niño apunta para arriba y dice ¿qué caramba? pido dos y me dan siete yo necesito desear algo el proyecto de Gredos que decíamos si yo disfruto más proyectando es que hago un proyecto lo expongo a mi padre y mi padre me satura el proyecto con siete cosas que no están en el proyecto ¿por dónde puedo yo respirar? ¿qué le he ido a respirar? yo deseo algo ¿qué es lo que mi padre no me va a dar jamás? tras droga pues ahí me apunto sexo que hasta ahora estaba controlado pues ahí me apunto alcohol hombre que está muy feo ahí me apunto el hombre fíjense en esto tenía razón Marcuse el hombre es tan esencialmente bidimensional y necesita tan vitalmente el deseo para vivir que el hombre que tenga los deseos saturados se inventará deseos porque si no no puede vivir y aquí estamos inventando unos deseos que como nosotros no satisfacemos cuanto menos les satisfagamos por ahí mejor respiran los chicos es decir que la droga es el lugar por donde respiran los niños a los cuales en el mundo del consumo no les dejamos respirar porque les saturamos entonces también los niños en el mundo del consumo es siempre se en el mundo del consumo